3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Un, dos, tres, cuatro. Está rompeando, sí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, vamos, fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Vamos, Alisandro! ¡Vamos, fuerte! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!